Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios, análisis y también análisis del pronóstico. Dijimos que iba a ganar el equipo bolso 1-0 con gol de Kevin Ramírez, no hizo el gol pero metió el centro. Uno de los mejores jugadores de la cancha fue Kevin Ramírez y también el diente López, Nico López, que hizo el gol. Pero bueno, acertamos el pronóstico, acertamos el resultado exacto. No hizo el gol Kevin pero sí metió el centro. El equipo nacional con Conde, que sobre el final tapó una importante, muy buen arquero Conde, muy seguro. Todo el equipo bolso con mucha personalidad, si bien el Palmeiras es un equipo bastante liviano, no es sobre todo de visitante, es un equipo bastante tibio. Igual hay que ganar de local, esto es la Copa Libertadores, dificilísimos son todos los partidos. Bueno, vamos a la formación. Conde, Romero, Victorino, Polenta y Espino, Barcia, Porras, Carvallo y Ramírez, Fernández y López, el diente, que hizo el gol. Pras en la portería de Palmeiras, Egidio, Hugo, Dracena, Edu Dracena, Lucas, Arauca, Gabriel, Cerroberto, Dudu, Alione y Alex Sandro. Son los que alistó el equipo de Palmeiras, así que fue un partido muy buen triunfo. Se lo dedicamos, por supuesto, a Tomás Lezama, que está ahí en el parque central y nos está mandando información, videos. Y los vamos a subir ahí mañana en el canal para que los vean. Los hinchas del bolso y todos, ya saben que todos pueden subir bien en los videos. Y cada uno en su equipo, el que es hinchada, tengo hinchada, amigo de la América, médico del Puma, de la Crema, allá de Perú. Bueno, todo lo que quieran subir. Esperamos siempre los videos así como me los mandó tanto Hernán de Boca Juniors, como en este caso Tomás Lezama del bolso de este partido justamente del equipo nacional. Así que bueno, seguimos hablando un poco del partido. Muy buen juego del equipo nacional, me gusta, juegan bien al fútbol. Tienen tres o cuatro jugadores que me gustan mucho. Uno es Carballo también, que la rompió toda, el chico. López jugó muy bien, el diente López. Fernández y Kevin Ramírez también. Tranquilamente, como decíamos, de local iba a encaramarse a pasar de fase. Es el único equipo uruguayo que está sacando la cara por el país. Así que por el país de la orilla vecina, como nosotros, nuestros primos hermanos de acá, de Argentina. Así que, bueno, hicieron algunos cambios también. También, salió Tabo y entró Ramírez. Salió Ramírez, entró Tabo. Salió Fernández, que fue muy aplaudido, entró Guren. Salió Barcia y entró Cabrera. En el equipo Palmeiras salió Robinho, que no es el Robinho. El Robinho verdadero juega en el Atlético Mineiro. Salió León, entró Robinho. Salió Egidio, entró Gabriel Jesús, que tuvo algunas cosas interesantes, el jugador Jesús. Así que, atención. Y salió Gabriel, entró Lucas Barrios, que no hizo mucho, pero era un jugador importante. Pero, bueno, en definitiva, el equipo Bolso pudo sacar un muy buen triunfo, como lo habíamos dicho en la previa, en los pronósticos. 51% de posesión de balón, 49% para Palmeiras en remates. Y 6 remates a puerta de Nacional, que terminaron un gol. Y apenas 2 veces pateó el arco el equipo de Palmeiras, que, bueno, se fue con una derrota. Y, bueno, tendrá que poner las barbas en remojo si quiere clasificar. Comenten, compartan. Abajo están las vías de comunicación y los goles para verlos. Nos vemos en la próxima. Enormes gracias por estar ahí. Un gran abrazo de gol para todos. Un gran abrazo de gol para todos.